Buen día, ¿cómo están? Buen día. Sí, ayer tuvimos las buenas noticias de que tenemos una seña nueva para nuestros niños. Así que ya nos dieron una solución. Ahora lo que nosotros vamos a pedir como mamá es que la dejen el año entero con nosotras, porque los chicos ayer, había niños que por supuesto no se querían quedar todavía por miedo, pero entre los compañeros se empezaron a hablar y quedaron todos de mil amores con la seña nueva. ¿Mil amores? O sea, que están satisfechos. Ellos están contentos, no solamente como decían de nosotras que somos madres tóxicas ni que somos madres sobreprotectoras. Yo creo que donde termina el derecho de alguien, empieza el derecho de la otra persona y empieza el respeto también. A ver, ¿pudieron tomar contacto con la nueva docente? Sí, nosotras ayer entramos, hablamos con ella porque la directora no nos quiso dejar entrar hasta el aula porque ahora tienen la nueva norma de que no entramos más hasta el aula, que no sabemos por qué. En realidad sí sabemos por qué, sabemos el por qué, pero no vamos a entrar en detalle porque después somos madres tóxicas o nos hirlan de que somos quilomberas, que lo único que estamos peleando es por el derecho a la educación de nuestros hijos y que la educación sea sana y respetuosa, sea un ambiente que los chicos quieran ir a la escuela. Pero hablamos con Uda y le planteamos nuestra situación, lo que veníamos pasando y ella dijo que iba a ser semanas de repaso solamente para ver cómo están los chicos. Al faltar un mes, muchos chicos están en la nada todavía. Claro, es verdad, perdieron un mes. Entonces, ¿cuándo se dio este cambio? Ayer, porque el lunes tuvimos, se les llevó a los chicos con especialistas, con psicopedagogas para que ellos vean cómo estaban nuestros hijos. ¿Y les van a dar un informe de cómo estuvieron o cómo están los chicos después de haber pasado por este tiempo con el docente que fue separado? Sí, en esta semana nos tienen que dar un informe. Pero como yo les digo, nosotros solamente estamos peleando el derecho a nuestro hijo, nada más que eso. Sí, somos mamás que no nos vamos a dejar, o sea, que vamos a dejarlo a los chicos ahí en el portón de la escuela y ya nos vamos a ir a nuestra casa. No, porque lo que estamos peleando es justamente para que ellos estén bien. Mi hijo, en mi caso particular, mi hijo me dijo que la señora le preguntó si él sabía leer y que él le enseñó que sí sabe leer. O sea, mi hija está contenta y yo le pregunté cómo te fue. Me fue bien, me dijo, me gusta la nueva seña. Y le digo yo, ¿y ustedes cómo se portan? Y nos seguimos portando un poquito mal, pero nos vamos a portar mejor. Bueno, sí, son niños de 7 años. A ver, lo que entiendo de esto que nos cuenta es que a partir de la separación del docente, la escuela como institución tomó represalias con ustedes, por no dejarlos entrar a la aula, por no... Claro, porque dice que interrumpimos, hay horarios de clase importantísimos, pero yo como mamá, en mi caso particular, no somos mamás que pueda hablar con las otras mamás porque estuvimos un mes peleando por todos lados para que nos escuchen. Nosotros no es que vamos al aula cada ratito a preguntar a nuestros hijos si están bien o están mal. No, porque ellos están fuera de clase desde la 1 hasta la 18, ellos tienen que estudiar y nos vamos a estar sobre ellos. Pero ahora no nos dejan entrar más hasta los salones. Ayer, cosa que igual lo hicimos, que le pedimos permiso a la directora este, que no le gustó por cómo nos dijo, pero teníamos que conocerle a la nueva ingenio y plantearle cuál es la situación de nosotros de ahora en adelante. Está bien. ¿Es cierto que cuántos alumnos tiene el curso de tu hijo? 27. 27. ¿Es real que los otros días fue un solo chico a clase cuando todavía estaba el docente? ¿De 27, uno solo? ¿Uno solo iba así? Eso es cierto. Y de eso tenemos, como nosotros dijimos, ¿será que no nos quieren hacer caso o quieren tapar el suelo con un dedo? Porque un mes peleamos, un mes fuimos al ministerio, fuimos acá, fuimos al día, nos pedían paciencia, empatía, y lo que estaban perdiendo eran nuestros hijos, al fin y al cabo eran ellos. Los días de clase se perdieron ellos. Claro, sin duda. Bueno, nos alegramos que hayan podido reencauzar la situación. Esperemos que la relación con los directivos de la escuela sea la mejor y que, bueno, tus chicos y los demás compañeritos tengan un docente acorde a la necesidad de formativas que tienen los menores. Tal cual, sí. Te mando un abrazo, Antonina. Gracias por atendernos. Muchas gracias, mi amor. Un solo chico fue a clase cuando estaba el docente York. Y la madre se quedó en el salón. Gracias.